Buenas tardes Un saludo especial para Homero, allá en Tococasta, Chile Amar a Tococasta, Chile Un saludo especial para los demás Un saludo especial para la chapa Usted se le haces de la pinta El dólar especial para la chapa Un saludo especial para la chapa Un saludo especial para la chapa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!